Un joven que nació en Nueva Jersey, pero que tiene es mitad cubano y mitad dominicano. Dominica cubano. Él canta merengue, canta bachata, canta pop, pero ahora nos va a regalar una bachata que se llama Si te digo, te amo. Así que va a bailar ahora con arritmo de bachata. Por favor, parecen y bailen. Daniel Santa Cruz, un aplauso para él. Daniel Santa Cruz, un aplauso para él. No te asustes ni que pienses que yo soy un vilcaflor. Si digo que te quiero es porque ya lo estoy sintiendo y la razón me permitió. Si digo te amo no le creas a mis labios. Escucha el corazón que te está hablando. Si digo te amo. No es cosa de juego. Aunque tenga un corazón aventurero. No me malinterprete. No me malinterprete. No me malinterprete. Solo soy un casano va ni un playboy. Solo soy. Mi nombre es como lo hice mi bronce. No me malinterprete. No me malinterprete. No me malinterprete. Gracias por ver el video. En el amor siempre he sido sincero, nunca he sido quien promete dar el cielo. No soy fabricante de historias ni cuentos, si digo que te amo es que lo sigo. No quiero que te asustes ni que pienses que yo soy un picaflor. Si digo que te quiero es porque ya no estoy sintiendo y la razón me permitió si digo te amo no le creas a mis labios. Escucha el corazón que te está hablando si digo te quiero no es cosa de juego. Aunque tenga un corazón aventurero no me malinterpretes yo no soy un casanova ni un playboy. Solo lo soy un hombre decidido y medio loco que de ti se enamoró. Si digo te amo no le creas a mis labios. Escucha el corazón que te está hablando si digo te quiero no es cosa de juego. aunque tenga un corazón aventurero. Si digo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Si digo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Si digo te amo, te amo, te amo, te amo. Muchas gracias.